El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 4 de octubre. Un sistema frontal se extenderá sobre el norte de Sonora y Chihuahua. Favorecerá potencial de lluvias con intervalos de chubascos aislados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además provocará vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y tolvaneras en el norte de los estados de Chihuahua y Coahuila. Por otra parte, dos canales de baja presión afectarán el territorio nacional. El primero se extenderá sobre el occidente y centro del país. El segundo lo hará en el sureste. Aunado a la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, favorecerán potencial de tormentas muy fuertes en Chiapas. Y puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla. Y puntuales fuertes en Jalisco, Golfo de México y Mar Caribe, Conagua.